Hola que tal amigos de Youtube, por acá les saluda su amigo SomaGamer en un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero te traigo a platicar pues por qué no podemos reclamar lo que es el cubo mágico así es de que pues por acá el día de hoy se habilita lo que es un nuevo apartado de fiesta de cumpleaños gracias a lo que es el cuarto aniversario de Garena Free Fire pues mi amigo te doy las gracias primero que nada por estar por acá y pues te invito a que te suscribas al canal, aquí abajito hay un botón de color rojo pues suscríbete hermano, es totalmente gratis, no tienes que gastar ni un solo diamante no tienes que gastar nada, es totalmente gratis así es de que el día de hoy por acá nosotros nos ponemos a buscar por acá y no hay forma de que podamos obtener lo que es el cubo mágico hasta el momento pero en breve pues te voy a explicar qué es lo que sucede aparte de eso pues como sabes tú en mi canal grande, en mi canal del SomaGamer pues por supuesto yo subí lo que es este contenido sin embargo me pude dar cuenta que no notificó a la mayor parte de gente por eso de que lo estoy subiendo por acá a este canal secundario pues para que ustedes se enteren y pues no estén ahí batallando por gusto pues van a estarse estresando ahí todo el día y pues no van a poder completar la misión por esa misma situación así es de que como estarás observando por acá tenemos lo que son estas skins del cubo mágico sin embargo crack no podemos canjearla todavía por alguna extraña razón dijera por ahí alguien no podemos reclamarlo crack y pues acá tenemos lo que es su repertorio de skins del cubo mágico sin embargo yo te comento algo muy interesante crack muy probablemente Garena Free Fire actualice lo que es este repertorio de skin del cubo mágico pero lo más que puede poner es una nueva skin no creo que vaya a poner más skin ahora vámonos a lo que te cruje y ruje y nos vamos por acá a la fiesta de cumpleaños y podemos observar que acá dice fiesta de cumpleaños derrota 11 enemigos derrota 22 derrota 33 y 44 enemigos como es que consigo lo que son estas recompensas cubo mágico tarjeta de cambio de nombre fragmentos ping y voucher de incubadora lo consigues de la siguiente forma si tú te estás poniendo a jugar duelo de escuadras muy rápidamente lobo solitario y pues cualquier otro modo de juego podría ser de que no te esté contando pues obviamente este evento estaría iniciando hasta el 28 de agosto a las 4 de la mañana es decir a partir de las 4 de la mañana ya vas a poder darle duro a este juego y pues obviamente ya a la hora de llegar a 44 enemigos ya lo puedes reclamar anteriormente Garena regalaba lo que eran unos fragmentos de cubo mágico sin embargo yo por lo que veo ahora Garena solamente va a dar 1 con los fragmentos nosotros logramos conseguir hasta 2 y pues el cubo mágico completo que nos daban conseguíamos hasta 3 de hecho yo logré conseguir 3 en el aniversario anterior y todavía los tengo por ahí ya los observaste por acá me voy a ir a colección acá no es en colección espera 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 crack acá en inventario creo que es acá en los consumibles tengo 3 cubos mágicos crack como estarás observando por acá en pantalla y tengo 190 fragmentos de cubo mágico o sea que en total tengo más o menos 5 cubos mágicos muy bien crack entonces como te vuelvo a repetir esta fiesta de cumpleaños estará disponible del 28 de agosto a las 4 de la mañana hasta el 30 de agosto a las 4 de la mañana ahí estaría finalizando así de que mi amigo ya sabes de esta manera me estaría despidiendo esperemos hasta esa fecha y pues nos vemos en una próxima ocasión adiós y hasta pronto bye